La vida es un poder, aire que corre, la vida es un poder, yo nace a ti. La vida es un poder, aire que corre, la vida es un poder, yo nace a ti. La vida es un poder, yo nace a ti, la vida es un poder, yo nace a ti. La vida es un poder, yo nace a ti, la vida es un poder, yo nace a ti, la vida es un poder, yo nace a ti. La vida es un poder, yo nace a ti, la vida es un poder, yo nace a ti, la vida es un poder, yo nace a ti.